Ya estoy grabando. Espérate. Buena carpita a mosca. Vamos, se podría decir que mi primer carpa. A mosca. A ver si consigo sacarla. Pues mira como está tirando de carreta. Si lo suelto. Por esta boca. Sabía que iba a dar con ese nido. Sabía que tenía que dar con ese nido. A ver si se deja ver. Yo, 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 yo. Vaya pasada. Puntero, el puntero. Estoy grabando del puntero. Sus dos kilitos tiene que tener por lo menos. De repente le da por tirar ahí los cabezazos y no ve. Vamos. Dio la picada y salió tranquilita. Muy tranquilita. Pero ya cuando se dio cuenta de que estaba pillada empezó a pegar los tirones. Mira. Ahí ya tengo el color de la rata. Fuera. ¿La ves? Sí. Ya la he visto. Oh, no me la creo. No me la creo. Se te ha ido en toda la cara, tío. La tenías ahí, tío. Vaya, pues despídete. Pues nada. En el siguiente programa te llamo otra. Y yo. Y yo.